Uno de los mitos que tenemos que destruir en la política venezolana es que supuestamente existe una oposición que se enfrenta a la narcotiranía y que de alguna manera se presenta como una alternativa política. Tenemos 20 años luchando en contra del régimen chavista, 20 años de un sistema que ha sido fundamentado, ha sido montado sobre la constitución que hizo Chávez en el año 99 para darle soporte a ese estado. Esa es la constitución que desarticula las Fuerzas Armadas, desarticula los poderes públicos, revienta al estado venezolano para ponerlo al servicio del chavismo. Pero esa misma constitución es la que ha usado la falsa oposición para meterle a los venezolanos de contrabando la idea para estafar a los venezolanos y meterle la idea de que solamente dentro de los límites de esa constitución es posible lograr el cambio político. Por eso hemos tardado más prácticamente 20 años para salir del chavismo porque hemos tenido una falsa oposición que descubrió muy temprano que podía hacer negocios con el chavismo. Lamentablemente en ese momento todavía era muy difícil para muchos venezolanos ver con claridad la voracidad y la intención depredadora de esta falsa oposición que sabe que puede entenderse con el chavismo. El chavismo también se da cuenta que les hace concesiones y ellos crean todo un espectáculo, un circo, donde el régimen hace justamente lo que tiene que hacer, seguir destruyendo a Venezuela y la falsa oposición se presta haciendo un papel aparentemente de oponerse, pero colaborando activamente en las cosas fundamentales, colaborando efectivamente al reconocer el estado chavista, reconocer la constitución, al convocar y a ser parte de elecciones, al ser parte de las mesas de diálogo y negociaciones, pero también colaborando, recibiendo dinero y transferencias desde ese régimen que habría que cambiar, que se quiere derrocar para una banda de politiqueros que lo que han hecho de este o de la oposición ha sido prácticamente un negocio lucrativo. Por eso nosotros decimos que en Venezuela el mito de la oposición venezolana hay que destruirlo porque no existe tal oposición. Lo que existe es en realidad una falsa oposición con apariencia de ser tal, pero que en realidad es un grupo que se ha convertido en cohabitador, en socio instrumental del régimen chavista. Ahora estos dos grupos, por supuesto el régimen chavista está tratando de forzar una elección que va a ser fraudulenta, ya eso no es nada nuevo, perdón, la gente sabe, la gente entiende que estamos frente a una situación que lo que va es a conducir a prácticamente a darle razones al chavismo para ellos mismos darse ánimo y decir que que son gobierno. Pero en realidad lo que se está buscando acá es darle ese barniz de legitimidad que definitivamente no tiene el régimen chavista. Eso está muy claro, pero lo que no resultaba tan claro es el papel de esta falsa oposición, que ahora se dan cuenta que no solamente reciben dinero directamente del chavismo, sino como ellos se han convertido en el, con esta figura del interinato, se han convertido en una especie de gobierno, pero que no está el gobierno. Es un gobierno extraño, es un gobierno que no controla un metro de territorio en Venezuela, es un gobierno que no toma decisiones para defender la integridad del territorio venezolano, es un gobierno que para lo único que ha servido ese gobierno interino de Juan Guaidó es para firmar contratos, para dar cargo, no solamente a la clientela, a la burocracia, a los palangristas que le hacen campañas a Juan Guaidó y a Leopoldo López, sino también de manera supremamente curiosa, este gobierno interino se ha ocupado de darle contratos y cargos a un sector específico del chavismo. Y esto lo hacen porque lo que están buscando simplemente es raspar la olla, mientras los chavistas están desmantelando el tesoro nacional dentro de Venezuela, regalando el oro a Irán, regalando el oro a China, regalando petróleo y prácticamente desguasando todo lo que es el territorio, la integridad, la capa basal del Estado venezolano. Por otra parte, entonces tenemos a la falsa posición atrincherada en esto que llaman el gobierno interino, que lo que está haciendo es robar afuera. Mientras unos están robando adentro, estos están robando afuera. Desde allí es donde se han articulado sofisticadas operaciones para prácticamente saquear todos los activos que tiene Venezuela fuera del país. Las empresas como PDVSA, SIC, como Nómeros, pero aparte de esto habría que sumar el dinero que ha sido producto de esa campaña para la ayuda humanitaria. Los fondos que ha ido progresivamente liberando a Estados Unidos y algunos países europeos para darle acceso a este supuesto gobierno interino, que como decía anteriormente, es un gobierno sumamente extraño, porque para lo único que sirve es para recibir estos recursos, gastarlos, pero no le rinde cuentas a nadie. No le puede rendir cuentas a los países donde esas cuentas bancarias y esos activos están ubicados por un tema jurídico y un tema de soberanía, pero tampoco le están rindiendo cuentas al pueblo venezolano, ni siquiera a su propia asamblea. Entonces estamos frente a una situación donde ambos grupos que representan en realidad la misma clase política que ha destruido a Venezuela. No hay diferencia entre el régimen chavista de Nicolás Maduro y el interinato amponil de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Representan lo mismo. Ambos defienden la misma constitución. Ambos quieren administrar el estado chavista para ponerlo a su servicio. La diferencia es que uno lo está haciendo dentro de Venezuela, el otro lo está haciendo fuera de Venezuela y ambos están en este momento intentando legitimarse. Uno con una elección fraudulenta en Venezuela que nosotros llamamos a sabotear y a rechazar y el otro también, el amponato interino de Juan Guaidó, están ahora convocando una consulta supuestamente para preguntar lo mismo que se preguntó en la consulta anterior. Pero lo más grave de todo esto es que una vez más este grupo amponil que pretende abrogarse la representación de la oposición venezolana, lo que quiere es llevar una vez más a los venezolanos a arrodillarse ante la constitución chavista de 1999. Esta consulta que aprobó ayer la Asamblea Nacional no es más que una estafa política, es un engaño, es una farsa, es la maroma que se han inventado Leopoldo López y Juan Guaidó para ellos seguir robando desde las instancias donde están y para que los países les den un crédito en cuanto a lo que supuestamente ellos podrían representar como un supuesto gobierno que no es tal. En realidad lo que está buscando la falsa oposición con Juan Guaidó, Leopoldo López, con el amponato interino que están dirigiendo es que se les permita seguir manejando los activos y los dineros de Venezuela en el exterior más allá de enero del 2021. Y el descaro de estos asaltantes de camino llega al extremo de decirle a la gente, a los venezolanos en su cara, que Guaidó por la vía de esa continuidad administrativa debe seguir manejando estos dineros hasta que la tiranía caiga. O sea, de manera indefinida, de manera casi perpetua, porque ellos tampoco están haciendo ningún esfuerzo para derrocar al régimen chavista de Nicolás Maduro. Ellos lo que están haciendo es en este momento, al momento que están convocando la consulta y al momento que están tratando de meterse en las protestas espontáneas en Venezuela, están negociando, como ya lo han confirmado algunos periodistas que son parte del entorno de Guaidó, tales como Nelson Bocaranda. Ellos ya han venido confirmando que efectivamente hay unas negociaciones y están tratando de ver cómo se ponen de acuerdo para que haya unas elecciones presidenciales el próximo año, buscando la manera de convencer, de ver si el chavismo de alguna forma les entrega por las buenas el poder y ellos le ponen la mano al Estado venezolano para seguir robando, ya no solo desde afuera, sino desde adentro. Esta es una farsa que se debe combatir. Yo le hago una invitación y le hago un llamado a quienes me están escuchando para que revisen en las redes sociales. Hay numerosas denuncias de corrupción documentadas de la manera como el interinato amponil de Juan Guaidó y Leopoldo López están saqueando el dinero de Venezuela sin rendirle cuentas a nadie. Lo patriótico para los venezolanos es quemar la constitución chavista de 1999 y denunciar públicamente esta estafa y este robo y este saqueo que están haciendo estos personajes, estos politiqueros, que lo que quieren simplemente es lucrarse en nombre de la causa del pueblo venezolano. Yo invito a quienes me están escuchando para que nos unamos a esta campaña que permita enfrentar y sabotear tanto el fraude electoral de Nicolás Maduro como la estafa de la consulta que está tratando de convocar Juan Guaidó y Leopoldo López, que en realidad lo único que busca es que se les dé un cheque en blanco para ellos seguir saqueando el tesoro nacional, el tesoro de la nación venezolana que debería estar resguardado y que lamentablemente ellos de una manera irresponsable lo que quieren es seguir gastando sin rendirle cuentas a nadie. Rechazar la elección fraudulenta de Nicolás Maduro y rechazar la consulta estafadora de Juan Guaidó es el deber de primer orden en cualquier venezolano que se esté planteando seriamente derrocar la narcotiranía chavista en Venezuela.